...del más alto nivel y con mucha experiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Sin más preámbulo, y para iniciar este webinar, tenemos las palabras de apertura por parte del coordinador del proyecto de materias primas y clima de la GIZ, el doctor Sergio Ruiz. Bienvenido, Sergio, tiene la palabra. Ok, gracias Sheila. Espero me escuchen todos. Y bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer saludarlos en nombre de GIZ Colombia y en específico en nombre de nuestro programa Materias Primas y Clima. Quiero extender un principal saludo a nuestros panelistas encabezados por el viceministro de Energía, el señor Julián Loreto. Perdón, Miguel Lotero. A Julián Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, también del Ministerio de Minas y Energías. Un especial saludo a Chile, a Marcel Silva, que nos acompaña como representante del Ministerio de Energía de este país. Y lógicamente a mis colegas GIZ de Chile, Nicolás Meining y Rodrigo Vázquez, con quienes hemos compartido la organización de este webinario. Y un especial saludo también a nuestra consultora Patricia Gamba. También creo que está entre los invitados, Johannes Lohmeyer, que aunque no está como experto, también comparte muchas de las inquietudes que tenemos en Latinoamérica. Y no es casualidad que para esta vez estemos reunidos cuatro proyectos de GIZ para hablar un tema de mucha trascendencia, el tema de renovables. Si bien ahora el punto es renovables en el sector minero y extractivo, ustedes saben que Alemania es un líder a nivel mundial de la temática de energías renovables y GIZ tiene una muy amplia experiencia en la temática. Ayer precisamente teníamos una reunión interesante en GIZ y veíamos que el portafolio en energía a nivel mundial tiene aproximadamente 110, tenemos 118 proyectos, están trabajando alrededor de 1200 personas en GIZ a nivel mundial en la temática y hay una inversión, un volumen de cooperación de un billón de euros. Esto es bastante, realmente, ¿no? Y para Latinoamérica el volumen está más o menos identificado en 117 millones de euros repartidos en 23 proyectos. El mayor donante, el mayor contribuyente a toda la temática es el BMZ, el Ministerio de Cooperación Técnica Alemana, pero cada vez más otros ministerios como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Económico están interesados en la temática. Los proyectos en Latinoamérica van desde México hasta Chile, lastimosamente todavía no tenemos identificados proyectos en esta temática en Colombia, esperemos que pronto lo podamos hacer en cooperación con el gobierno colombiano, pero van desde energía eficiente, energía geotérmica, decarbonización del sector energético, tecnologías amigables con el tema del clima, etcétera, etcétera. Esta tendencia va a seguir, esta tendencia creemos que va a seguir porque el BMZ, el Ministerio de Cooperación Alemana, tiene específicamente, tiene específicamente identificado en sus tres líneas de acción de clima, energías renovables, energía eficiente y desarrollo sostenible urbano a largo plazo. Y en los tres temas prácticamente el tema energético se va estableciendo como una temática líder a nivel mundial. También tenemos desde GIZ el apoyo de algunas iniciativas cada vez más fuertes en hidrógeno, hidrógeno verde y lógicamente con oportunidades para ver hasta qué punto el uso del hidrógeno es posible para toda esta temática. Sin más preámbulos, agradezco a los coorganizadores, esto no es solamente el proyecto MAPRIC y daría la palabra al señor viceministro. Señor viceministro, si tiene los micrófonos abiertos, adelante. Muy buenas, muy buenas tardes para todos. Sergio, un saludo especial, muchas gracias por esa introducción y agradezco enormemente a GIZ, TAMAPRIC y a toda la organización de este evento encabezada por la cooperación alemana para darnos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y de compartir la visión que nosotros tenemos sobre la política en energías renovables y, por supuesto, el potencial que nosotros tenemos en el sector minero energético. No sé si me dan la oportunidad de compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Un segundo, por favor. Sí, claro que sí, viceministro. Gracias. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, efectivamente. Ya, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, pues, digamos, quiero iniciar esta presentación diciendo que nosotros hemos sentido mucho desde el gobierno de Colombia, cuando llegamos al gobierno de Colombia en 2018, que el sector minero energético, pues, digamos, es el responsable de la transición energética, ¿cierto? Pero hoy, digamos, en esta época, después de haber afrontado los meses más duros de la pandemia en nuestro país y creo que en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, ya podemos decir que el sector minero energético no solamente es el responsable de la transición y de la transformación, sino también es el responsable y es un pilar fundamental de la reactivación. Bueno, dicho esto, quiero iniciar resaltando la importancia que tiene este sector para la economía de nuestro país. Representa, digamos, toda la economía de este sector representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, el 34% de la inversión extranjera directa y el 56% de las exportaciones. Ese 7% del Producto Interno Bruto que resalté, además, corresponde, pues, a los sectores extractivos de hidrocarburos y de minería, pero, pues, también hay que resaltar que en el sector de servicios públicos, que es muy importante, sobre todo en los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, y, por supuesto, el gas, el gas licuado al petróleo que prestamos el servicio vía cilindros y no es por redes, representa más o menos el 5.7, de tal forma que, pues, nosotros ahí tendríamos un sector que le aporta al PIB cerca del 13% o cerca del 13% del PIB está representado en los sectores que nosotros dirigimos. A esto, digamos, le hemos puesto un enfoque muy claro para la transición y la reactivación. Le hemos puesto un enfoque que se basa en tres pilares, en energías renovables y fuentes no convencionales, en fuentes no convencionales de energía renovable, en movilidad sostenible y en seguridad energética. Digamos que hoy, particularmente, en la exposición que les voy a hacer y en la que más adelante vamos a profundizar, quiero concentrarme como básicamente en ese primer pilar, que es energía renovable y fuentes no convencionales. Esto, pues, digamos, resaltando lo que ya dije, que es que la industria energética y mineroenergética está en el centro de la reactivación de nuestra economía después de estos meses difíciles que acabamos de atravesar por la pandemia. Quiero seguir acá con base en eso que acabo de decir y concentrado en ese pilar que significan las energías renovables. Nosotros hemos generado un ambiente regulatorio y un ambiente de política pública muy favorable para el desarrollo de estas tecnologías de energía renovable. En primer lugar, desde que nosotros llegamos al gobierno nacional, sabíamos que teníamos en 2018, sabíamos que teníamos ya una ley que es la columna vertebral de todo el desarrollo de energía renovable en Colombia, que es la ley 1715 del año 2014. Pero teníamos que hacer unos ajustes en los beneficios, sobre todo en los beneficios tributarios que esta ley nos trae, especialmente en lo que unas barreras que identificamos para la entrada de nuevos agentes y no solamente fomentar la instalación de este tipo de energías en agentes incumbentes o existentes en nuestro mercado. Para eso, ¿qué hicimos? Ampliamos el 50% de la deducción fiscal sobre inversiones realizadas en proyectos de energía renovable y eficiencia energética. La deducción del impuesto de renta estaba en 5 años a 15 años. Eso permitió, digamos, que los proyectos con modalidades de financiación tipo Project Finance y no solamente financiación bajo el balance de ciertas compañías que son muy grandes y esto se ha demostrado en una proliferación de agentes que no solamente son colombianos, sino agentes que han venido a poner inversión extranjera directa y que han tenido experiencia en otros países del desarrollo de este tipo de tecnologías. ¿Qué también hicimos? Hicimos unas eficiencias, logramos unas eficiencias en los trámites de licenciamiento ambiental, reducimos notoriamente los trámites para el licenciamiento ambiental, tuvimos una reforma tributaria a finales de 2018 donde permitimos la exclusión automática de IVA para paneles solares, inversores y controladores de carga que es fundamental para la expansión de energías renovables en nuestro país. En el caso de nuestro país, en Colombia, la mayoría de este tipo de equipos son importados, aunque ya tenemos, digamos, una industria que todavía es incipiente y es naciente en este tipo de equipos y, digamos, eso que nos permitió, nos permitió desarrollar el programa de subastas, digamos, más ambicioso que se ha hecho en la historia de Colombia. En este programa de subastas hicimos dos subastas en el año 2019, una subasta de cargo por confiabilidad, que es una subasta tradicional mediante la cual aseguramos que toda nuestra demanda eléctrica esté cubierta por una oferta que es capaz de generar esa energía que requiere esa demanda y ahí históricamente por primera vez quedaron asignadas con obligaciones de energía en firme para entregar cuando el sistema lo requiera, plantas de fuentes renovables de energía no convencional. Estas plantas quedaron asignadas tanto solares como unas plantas eólicas y en el mes de octubre de 2019 hicimos una segunda subasta, está así, dedicada a los proyectos de energía renovable, también histórica en Colombia porque no se había hecho en ningún momento en la historia del sistema y el mercado eléctrico en Colombia y también histórica en el mundo porque fue una subasta donde por primera vez participó activamente la demanda, sin estar la demanda, digamos, obligada. ¿Qué hicimos ahí? Incorporamos una meta de compra de energía renovable en nuestro Plan Nacional de Desarrollo del 8 al 10%, un poco para motivar un poco la demanda a participar en esto, sin embargo, los porcentajes que compró la demanda en esta subasta fueron, podemos decir que fueron voluntarios y eso es la participación activa en la cual quería resaltar lo histórico de este mecanismo. Quiero seguir aquí entonces. ¿Qué hicimos entonces ahí? Perdón. ¿Qué hicimos entonces ahí? Tenemos 24 proyectos de energía priorizados que representan alrededor de 14 billones de pesos de inversión y van a promover más de 18 mil empleos. Ahí tenemos 9 proyectos eólicos, 3 proyectos térmicos, 4 dólares y 8 líneas de transmisión que hacen parte de nuestro sistema interconectado nacional. Aquí un poco para plantear los proyectos que resultaron asignados en nuestras huastas y ubicarnos geográficamente donde están ubicados. El gran potencial eólico de Colombia está en la península de La Guajira, en el norte del país, donde están todos los proyectos eólicos que están en desarrollo en este momento y donde tenemos grandes retos desde el punto de vista logístico para instalarlos, desde el punto de vista social, porque queremos llegar no solamente con proyectos a gran escala que sean útiles para el país, sino también queremos que esta región donde llegan estos proyectos de gran escala, estas grandes inversiones, esta gran generación de empleo, también tenga una oportunidad de cerrar brechas sociales con proyectos de electrificación, de acueducto, de saneamiento básico y obviamente participación en la construcción y en la operación y el mantenimiento de estos proyectos a través de la formación de su población local para que sea contratada por las empresas que desarrollan este tipo de proyectos. Y además esto también está concentrado en otras regiones del país, la costa atlántica, como pueden ver, es nuestro principal potencial en energía renovable, tanto solar como eólica, ya mencionada la península de La Guajira, pero ahí está también el departamento del Cesar con dos proyectos solares y el departamento de Córdoba con un proyecto solar. Más al sur-occidente es con los proyectos que quedaron asignados en Tolima y en Valle del Cauca. Ahí repito que, digamos, aparte de los proyectos que adjudicamos en la subasta, tenemos 33 proyectos priorizados que suman alrededor de 36 billones de pesos de inversión y con esos 33 más los 14 que mencionaba ahora, ya tendríamos 54 mil empleos que están relacionados directamente con este plan de reactivación. Los demás planes tenemos, o sea, teníamos una meta cuando llegamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo de que en 2022, en un cuatrienio, llegar a 1.500 megavatios instalados de fuentes de energía renovable no convencional. Hoy, con los procesos exitosos de subasta del ambiente regulatorio que ya mencioné y que desarrollamos, podemos decir que tenemos alrededor de 2.500 megavatios que van a ser instalados a finalizar en 2022, pero tenemos registrados en nuestra base de datos de la Unidad de Planeación Mineroenergética en Colombia, que es el organismo encargado de la planeación energética, alrededor de 9.2 gigas de proyectos de renovables no convencionales. De esos 9.2, 6.8 están concentrados en proyectos eólicos. Eso demuestra el gran potencial eólico que tenemos en el norte del país, donde los estudios que hemos tenido han demostrado que el promedio de la velocidad del viento allá corre más o menos al doble del promedio mundial y 2.4 gigas en proyectos solares. Quiero, para cerrar entonces con todo este gran recorrido que he hecho por parte de la política de renovables en Colombia, quiero demostrar, digamos, que el sector minero tiene un gran potencial para desarrollar en energías renovables. Lo primero es que es el segundo sector con mayor demanda de energía. El primero en consumo de energía, y esto quiere decir energía eléctrica, en energía agregada sigue siendo el sector transporte el gran consumidor, pero en energía eléctrica el sector minero es el sector con mayor demanda de energía eléctrica. El sector con mayor demanda de energía por empresa, tenemos 224 usuarios no regulados y una demanda total cercana a los 5.400 gigavatios hora. La contratación promedio del sector minero todavía es a muy corto plazo. Fíjense ustedes que la contratación es máximo a cuatro años, cuando en Colombia ya desde el año pasado tenemos contrataciones a 15 años con el tema de renovables para facilitar la instalación de este tipo de promedio, y tienen una exposición a bolsa superior al 20%. Esto los hace, pues digamos, un sector vulnerable a los fenómenos hidroclimáticos que tenemos en un país tropical como Colombia, donde hay fenómeno del niño, hay fenómeno de la niña, y las variaciones en el precio de energía pueden oscilar ostensiblemente entre uno y otro periodo de hidrología. Y los usuarios no regulados presentan precios de energía hasta un 30% inferiores a los usuarios regulados. ¿Esto qué quiere decir? Que si proponemos unos esquemas de contratación y de cobertura como los que el potencial que he evidenciado en los cuatro puntos anteriores, pues podemos obtener un potencial de costo unitario por kilovatio hora mucho más eficiente en este sector. De tal forma que el sector minero sí que tiene un potencial en ese ambiente regulatorio que nosotros hemos creado en Colombia para esto, y creo que ya hay varias empresas del sector que están pensando en el desarrollo de proyectos, no solamente autogeneración, sino también en complementar sus operaciones mineras con proyectos a gran escala para despacho a la red y pensando en la compensación que pueden hacer mediante el uso de fuentes renovables. Con esto quiero cerrar, agradezco mucho el espacio y espero haya sido útil la información y la presentación que les he dado. Muchísimas gracias, viceministro. Estamos muy contentos con su participación y por habernos brindado el panorama de energías renovables para el sector minero energético de Colombia. Aprovechando que usted está aquí, viceministro, quisiéramos hacer una captura de imagen o un rápido print de pantalla. Invito a todos los participantes a encender brevemente sus cámaras para poder tomar esa fotografía. Jenny, si nos apoyas, por favor, y nos avisas cuando esté listo. Claro que sí. Solamente necesitamos que enciendan sus cámaras, por favor, todos los participantes. Vamos a dar unos segundos para que las enciendan. Esta vez también, bueno, les haremos llegar estas imágenes a los participantes ya que tenemos sus correos electrónicos. Adelante veo que se están sumando cada vez más. Esperemos unos 10 segundos más. Listo. Ahora sí, por favor, este es un print de pantalla para recordar este webinar. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Y nuevamente, muchas gracias, viceministro Lotero, por haber estado en este espacio aquí con nosotros. En estos momentos, entrego el micrófono al señor Julián Rojas, quien es el jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresas del Ministerio de Minas y Energía. Señor Rojas, tiene la palabra y un tiempo de 10 minutos. Adelante. Gracias, Sheila, y buenas tardes a todos. Gracias a GIZ por este espacio. Lo que queremos acá presentar es un complemento a la presentación que ya hizo el señor viceministro. Y quiero profundizar específicamente en la subasta que se hizo el año pasado o las subastas que se hicieron el año pasado en el marco de la incorporación de energías renovables no convencionales. Para esto les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Creo que ahí ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Solo si la ponemos en pantalla completa. Perfecto. Perfecto. Vale. Bien. Entonces, como comentó el viceministro, pues, este plan del gobierno se materializó el año pasado con las subastas de energías renovables no convencionales que desarrollamos, digamos, a partir de febrero, pero con una no muy buena experiencia, pero de la cual aprendimos un montón. En febrero de 2019 realizamos nuestra primer subasta de incorporación de energías renovables no convencionales. Sin embargo, esta subasta, pues, no pudo ser adjudicada porque habíamos establecido unas reglas propias a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, según las cuales, si no llegábamos a unos niveles de competencia a través de unos indicadores que habíamos establecido ahí, no íbamos a estar dispuestos a adjudicar ningún contrato ni ningún proyecto. Que siguió después de ese proceso, pues, vino todo un proceso como de entender qué querían los compradores, qué querían los vendedores y sintonizar estos requerimientos para que se diera una participación más efectiva y tuviéramos una adjudicación exitosa como fue la de octubre del 2019. Entonces llegamos a esta segunda subasta y para esta segunda subasta la preparación que hicimos fue todo un despliegue enorme en el que hicimos todas estas reuniones que ustedes están viendo en pantalla. Fuimos a todas estas ciudades del país, tuvimos aproximadamente 300 participantes de 120 empresas, hicimos más de 170 reuniones y todo esto, ¿qué buscábamos? Buscábamos explicarle a los posibles participantes cómo era que estábamos planeando este segundo mecanismo y cómo esperábamos que se dieran las ofertas o cómo esperábamos que se diera la interacción en este segundo proceso competitivo. ¿Cómo estructuramos esta subasta? Estas son un poco de las condiciones generales que tuvimos en ese momento. Fue una subasta que dedicamos exclusivamente a fuentes renovables no convencionales definidas en la ley 1715 del 2014 como contaba el viceministro. Entonces, esta era una gran diferencia de cómo lo habíamos establecido en la primera subasta porque la primera subasta la habíamos dejado abierta para todo tipo de tecnologías, habíamos establecido unos criterios de calificación. En este caso, uno de los grandes cambios adicionales es que ya no tuvimos ningún criterio de calificación que en algún momento vimos que nos estaba colocando ciertos problemas. El único requisito es que fuera una fuente no convencional de energía renovable. La cantidad o las condiciones del producto que estábamos subastando era un producto cuya cantidad era energía en kilovatios hora, un precio en pesos por kilovatio hora, una característica importante porque en algunos otros mercados veíamos que la moneda que se utilizaba era el dólar estadounidense. Pusimos una vigencia de contratos de largo plazo de 15 años, una cosa fundamental para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y un tipo de contrato, páguelo contratado, que es un tipo de contrato más común que encontramos en el mercado eléctrico colombiano, en el cual el comprador se obliga a pagar esta energía contratada independiente de si la consume o no. Y el vendedor, el generador, en este caso, pues se obliga a suministrar esta energía contratada. Esta fue una actualización del precio que propusimos y la que finalmente quedó, que fue con el índice de precios del productor local. Una otra característica que tuvo esta subasta es que estructuramos a lo largo del día diferentes bloques de energía, un poco similar a la subasta que se hizo en Chile para la incorporación de renovables. Y en nuestro caso, pues pusimos tres bloques, tres bloques que iban de las 0 a las 7 horas, de las 7 a las 17 y de las 7 a las 24. Y le dábamos la posibilidad a los vendedores que hicieran sus ofertas en estos tres bloques, pero a los compradores les pedíamos que hicieran una oferta plana para los tres bloques, sin embargo, diciendo qué cantidad máxima estaban dispuestos a comprar. Entonces, estas fueron las características. Dividimos la energía en paquetes de 0.5 megavatios hora y así esperamos que se enviaran las ofertas. Pusimos una serie de restricciones y de condiciones para darle un poco de flexibilidad a los participantes en el caso de los vendedores. Y esto era que ellos podían decirnos, por ejemplo, si querían hacer varias ofertas, decir cuáles de ellas eran simultáneas, cuáles de ellas querían que si les salía una no les saliera la otra. Bueno, un tipo de flexibilidades que son, digamos, requeridas en el caso de poner a participar estos proyectos con energías renovables. Finalmente, la adjudicación, la forma como hacíamos que se encontraran la oferta y la demanda era un proceso de optimización, donde lo que hacíamos era maximizar el beneficio del consumidor en cada bloque de los que habíamos definido. Aquí está el modelo, yo no quiero entrar en este detalle, simplemente aquí les quiero ilustrar de una forma sencilla cómo era que se realizaban las ofertas de venta. Entonces, por ejemplo, nos decían este primer bloque azul para el de venta en el primer bloque. Nosotros llenábamos con esa cantidad para todo el bloque y así para los otros tres. Y así podíamos tener varios proyectos, cada color es un proyecto. Y finalmente llegaban las ofertas de los comercializadores, que eran planas, entonces son estas regiones que van sombreadas. Entonces, en este caso tenemos tres comercializadores que querían comprar este producto. Y finalmente la asignación, pues al tratar de maximizar el beneficio del consumidor, terminaba por asignarle a cada comercializador un pedazo de lo que habían ofrecido los generadores. Esta es la curva real, se las traje aquí para mostrarles de la adjudicación que tuvimos en octubre. Tuvimos una demanda objetivo de 12.000 megavatios hora a día, que es la línea negra continua que ustedes ven acá. Es lo que esperábamos adjudicar como gobierno nacional. Y para eso tuvimos la creación de dos mecanismos, un mecanismo principal y un mecanismo complementario. Y tuvimos topes de energía de 200 pesos el kilovatio hora definidos por la CREEC y un tope promedio de 160. Adjudicamos cerca de 10.000 megavatios hora a día en el primer mecanismo y en el segundo, 1.800. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en detalle en nuestras páginas web. Y de esta manera, pues tuvimos una segunda subasta exitosa donde incorporamos más de 1.300 megavatios de energía renovable no convencional. Aquí las características de diferencia entre la primera y la segunda subasta, que ya les conté. Un poco del cronograma que tuvimos en su momento para adjudicar en octubre todo el proceso que tuvo la subasta. Y dejarles este balance como última cosa que quisiera mencionar sobre cuál fue la participación y cómo se fue reduciendo el número de participantes. Comenzamos con 24 agentes en la oferta de venta y terminamos con cuatro agentes con nueve proyectos. Habíamos comenzado con 56. Y al final adjudicamos a estos agentes comercializadores con este total de energía, que es lo que hoy en día tenemos, contratos a 15 años y una incorporación de renovables por primera vez en nuestro país. Esto era lo que quería mencionarles, dar un detalle de las subastas que tuvimos el año pasado y de la importancia de cómo estas energías renovables van a ayudar a nuestra matriz a ser más resiliente, más complementaria para cumplir nuestros compromisos de COP21 en cuanto a emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rojas, por su interesante presentación. Seguro saldrán preguntas muy buenas sobre el tema. Ahora nos trasladamos hasta Chile con el tema Oportunidades de Integrar Energías Renovables en el Sector Minero. Tendencias Internacionales. Tema que será expuesto por Nicolás Min Lin. Él es el coordinador del programa Minsus GIZ Chile. Bienvenido nuevamente, Nicolás. Tiene un espacio de 15 minutos. Adelante. Nicolás, ¿está en silencio el micrófono? ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y ven la presentación? Sí, ya se ve. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar aquí. Advertir que yo hice esta presentación hace dos o tres semanas en el contexto de EITI Colombia. Entonces, si alguien de la gente que está aquí con nosotros hoy estaba también conectado a ese webinario, les sugiero que vayan a tomar un cafecito y vuelvan en 15 minutos. Nosotros hicimos un estudio en la GIZ hace, fue en 2018, que miró un poco al contexto global, mirando específicamente al sector minero y las oportunidades que existen en integrar las energías renovables ahí. Entonces, yo voy a dar ese contexto. Algunos de los números ahora están actualizados en esta presentación, pero si están interesados en el estudio más largo, también existe y está online, ¿no? Para dar un poco contexto del proyecto, nosotros estamos aquí sentados en Chile, pero es un proyecto regional de la zona andina, entonces trabajamos en la región, en gris, en el mapa que ven ahí. Y bueno, supuestamente también incluye a Colombia también. Nosotros trabajamos con diferentes contrapartes en los países, en el sector minero. Y bueno, la componente de transferencia de tecnología y fomento de la innovación, ahí entra un poco este tema de energías renovables que estamos discutiendo hoy, ¿no? Entonces, parte de eso hemos trabajado tanto en Perú como en Colombia en un estudio preliminar para ver cuál es el, por dónde está ahora, cuáles son los cuellos de botella. Y bueno, Patricia va a presentar alguno de esos hallazgos después de esta presentación. Entonces, yo me voy a concentrar más a lo global. Agradecemos, si alguien tiene el micrófono apagado, mantenerlos en silencio durante las presentaciones, por favor. Gracias. Gracias, Sheila. Bueno, aquí ven de una forma global un poco esta relación entre el sector minero y proyectos de energía renovable. El gráfico muestra cuáles proyectos de energía renovable están ubicados en minas o propiedad de empresas mineras. Y ven que en los últimos años esto ha subido significativamente tanto, especialmente en la área solar, ¿no? Y una tendencia relativamente nueva es que ahora hay proyectos donde se mistura viento con solar y también con tecnología de batería. Esa es como la parte azul que ven, que está comenzando en 2019. Y eso principalmente es porque los costos de baterías también están cayendo rápidamente. Aquí en este nuevo gráfico, en esta lámina, ven los costos de energía que son normalizados. Son costos de energía de proyectos de gran escala. Y ven que, bueno, la tendencia, especialmente en solar fotovoltaico, concentración solar y también los proyectos eólicos, ha habido una caída muy rápida en los últimos años. Eso ahora se piensa que se aplana un poco, pero siguen bajando los costos. Entonces, cada vez estos proyectos de una vista económica se ponen más interesantes, ¿no? También para el sector minero. Y como les estaba mencionando, también en la área de baterías, los costos están bajando, entonces se ve cada vez más una integración de energía con storage. Si uno ve en todos los proyectos mineros y comienza a ver cuáles son los factores que determinan el abastecimiento de energía, por un lado, y claro, es relacionado con la ubicación, ¿no? Si hay potencial solar, si hay potencial eólico, eso es una caracterización muy importante para definir si existe un proyecto de energías renovables o no. Y también las alternativas, ¿no? Si, por ejemplo, la red eléctrica es muy barata, el incentivo de proyectos mineros que también financian proyectos energéticos es más bajo, claro. El otro factor es el acceso de estabilidad de la red. Entonces, también hay muchos casos donde están conectados a la red, pero hay problemas con la red eléctrica. Entonces, en esos casos se utilizan especialmente tecnologías de baterías para, en tiempos donde hay problemas con la red, hay como un backup, ¿no? Bueno, voy a mostrar algunos ejemplos de la etapa de proyectos porque hay ejemplos internacionales tanto en la área de exploración o en la fase de operación como también post cierre. Entonces, hay oportunidades en cada una de estas etapas. Y, claro, el marco legal de cada país también define si uno ve muchos proyectos de energías renovables o no. Nosotros vamos a, o los colegas de Chile van a hablar un poco del caso chileno, que en realidad es un ejemplo donde hay muchos proyectos renovables ligados al sector minero, ¿no? Y de ahí, bueno, también les voy a mencionar en el próximo slide algunos de los beneficios que están ligados de cómo el proyecto energético es diseñado. Entonces, aquí son los principales acuerdos de suministro de energías renovables. Entonces, son como los diferentes modelos que se puede hacer. Y, en realidad, lo que más se ve en el sector minero es el primero, es la autogeneración, especialmente en áreas que no están ligados a la red. Entonces, este es el escenario donde el proyecto de energía renovable es construido por la empresa minera y sirve sus propias operaciones. Y el otro es el acuerdo de compra de energía, donde la mina contrata la energía de un productor independiente de energía a través de un contrato. Esos son los dos modelos principales que existen en la mayoría de los casos, pero también hay estos tres otros que están ahí, pero por causa de tiempo no voy a entrar en detalle en esos. El otro lado es los acuerdos de venta de energía renovable. Entonces, si aquí hay tres modelos diferentes, uno donde la venta de energía, si hay un exceso, por ejemplo, va de vuelta a la red. El segundo, donde hay una reinstalación energética en la concesión minera. Entonces, en realidad, no necesariamente está proviendo al proyecto minero, pero está utilizando la concesión del proyecto minero para instalarse y vender hacia la red, que también hay un ejemplo en los Estados Unidos. Y el tercero, que es especialmente relevante para la electrificación en áreas que no están ligadas a la red, donde el proyecto minero no solamente abastece a las operaciones, pero también a la comunidad que está alrededor de la mina. Y ahí hay algunos ejemplos, especialmente en África. Bueno, y como mencionado, yo voy a dar tres ejemplos muy cortos, ¿no?, de las diferentes fases de operación. Este es un ejemplo de un proyecto relativamente pequeño de exploración, donde se instaló tecnología renovable que se puede instalar y desmontar relativamente fácil. Pero, claro, si uno ve en relación de escala, es algo muy, muy pequeño, ¿no? Esta es una mina en Australia, que es uno de los proyectos más grandes de energía renovable no conectados a la red. Y abastece a la mina tanto con energía solar como también con tecnología de baterías. Entonces, es un sistema híbrido no conectado a la red. Y esto es un ejemplo muy interesante en Canadá, donde el proyecto solar, ustedes lo ven atrás en la foto, está ligado a la red y utiliza las dos minas de un proyecto antiguo que ya no se está utilizando para un sistema de bombeo. Entonces, de día, con el uso de la energía eléctrica solar, se hace el bombeo de la mina que queda un poco más bajo al pit que queda un poco más arriba. Y de noche, funciona como una batería, se deja bajar el agua del pit que queda más arriba al pit que queda más abajo. Y así se asegura electricidad de día y de noche. Bueno, ahora mirando un poco a las tendencias hacia el futuro, ¿no? Bueno, yo ya mencioné un poco que una tecnología que está cambiando también la integración es la tecnología de baterías y de storage, porque, claro, las minas tienen que operar 24 horas al día, las minas grandes, y hasta ahora ha sido un problema en términos de la intermitidación de energía de tanto solar como eólica. Entonces, con la integración de baterías, eso se puede mejorar y se puede incrementar cuánta energía renovable se puede utilizar dentro de un proyecto minero. Si uno mira los acuerdos de compra de energía corporativo, esto no solamente está ligado con el sector minero, pero con el sector privado generalmente son contratos de largo plazo de compra y venta entre un consumidor y un productor de energía. Ustedes ven que es un crecimiento muy rápido que está incrementando y es exponencial, ¿no? Si uno ve los números en 2019 y especialmente también en la región de América, que incluye también Latinoamérica. Otro factor que, claro, es importante en este sentido son los incentivos fiscales o las tasas que los gobiernos están cobrando. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver cuántas regiones están cubiertas por sistemas de cobro de emisiones. Entonces, claro, esto también da un incentivo a proyectos de energías renovables y una tasa encima de uso de energías fósiles, ¿no? Y ahí también es una tendencia que ven que el crecimiento de países o regiones que están bajo de sistemas de costos en carbono están incrementando de una manera muy rápido en los últimos años. Y otra tendencia que creo que es muy interesante que se está viendo tanto por el lado de consumidores como también del lado de los inversores es que hay una presión de reducir la huella de carbono. En la cadena de suministro de minerales, aquí tenemos tres noticias de este año, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk de Tesla promete un contrato gigante para los mineros de níquel sostenibles. Y ahí también apunta a la huella de carbono. Apple se compromete a hacer 100% carbón neutro para su cadena de suministro y productos para el año 2030. Y BlackRock, que es la empresa más grande con fondos de inversiones, ha puesto a 240 empresas en su lista de vigilancia por su insuficiente progreso en cambio climático. Entonces también se ve una presión del lado inversionista y de consumidores cada vez más apuntando a que el sector minero también reduzca su huello de carbono. Y claro, con proyectos de energía renovable es una de las formas que uno puede intentar reducir la huella de carbono. El otro siendo, claro, la flota de camiones y el diésel que se utiliza en las operaciones. Bueno, y creo que con eso también termino. Como le estaba mencionando, este report internacional es de 2018, pero creo que muchas de las tendencias y de los obstáculos internacionales todavía son vigentes. Muchas gracias, Sheila. Gracias, Nicolás, por ese aporte tan significativo y compartirnos algunos ejemplos de energía renovable. Y como ya lo mencionaba, Nicolás, el programa Minsus llevó a cabo una consultoría sobre el estudio de energías renovables en el sector minero de Colombia. Y para conocer los resultados de este estudio, tenemos la participación de Patricia Gamba, quien ejecutó esta consultoría. Patricia, le cedo la palabra. Recuerde que tiene un tiempo de 15 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues sin mayor preámbulo, comparto la presentación. Por favor, me avisen si ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Si la ponemos en pantalla, ya, listo. Listo, pues muchas gracias. Nosotros, disculpa Patricia. Sí, perdón, disculpa. Agradecemos a todos mantener su micrófono apagado y su video también. El señor Roberto Echeverri tiene su video encendido por si acaso. Gracias. Gracias. Y muy bien, entonces nosotros arrancamos a hacer una consultoría, un estudio acerca de la implementación de las energías renovables en el sector minero. Esto partiendo del potencial que cuenta Colombia para generar a partir de otras fuentes de diferentes orígenes, de orígenes renovables. Y considerando las características tanto de costos, de regulación, que facilitaran o dificultaran la adopción por parte de las empresas del sector minero colombiano. Muy rápidamente, un resumen del contexto o de la visión del sector energético. Vemos que la contextualización en los ejemplos dan cuenta de que existen acuerdos políticos, hay una normatividad rigurosa o robusta. Y hay una respuesta tanto de las empresas del sector minero como de su industria conexa, que son importantes. Y esto nos permite ver que hay un dinamismo y una fortaleza transversal de este sector en toda la economía. Y donde se detectan algunos casos de empresas mineras en diferentes modalidades que consumen desde fuentes de generación renovables. También tenemos que la composición energética de la generación, de las fuentes de generación en Colombia o de la matriz energética, como lo citaba el señor viceministro, es mayormente hídrica. Nuestro desempeño internacional es calificado como bajo en carbono, así que también tenemos un potencial alto. El paisaje institucional, como les decía, vemos una normatividad robusta que cuenta con incentivos y esos incentivos se han venido acelerando, motivando un poco, como que sea más rápido y de fácil acceso. Y en el sector energético, aunque vemos un paisaje amplio en reguladores, empresas y consumidores, aún vemos que la parte de la generación es un poco oligopólica. Pero creemos que con la inserción de estas nuevas tecnologías habrá nuevos participantes que motiven más la ampliación de la canasta en la oferta generadora colombiana. También encontramos planes ambiciosos para aumentar la participación de las fuentes renovables en la matriz colombiana. Muy bien, en este contexto, nos vamos al contexto o a la visión del sector minero colombiano. Primero que todo, somos conscientes de que esta industria presenta una gran heterogeneidad, no solamente en el tamaño de las operaciones, sino también en las técnicas de explotación y de los materiales explotados, por lo que no es tan fácil determinar o definir una tendencia muy específica en el contexto del consumo de energía. Sin embargo, la gran parte de esta industria tiene conciencia sobre la necesidad de la eficiencia energética y de la reducción de su efecto de CO2. Y en general, son usuarios no regulados del sistema interconectado nacional que representan el 28% de la demanda nacional en concordancia, como lo citaba el señor viceministro. Tenemos unos determinantes, observamos que esta industria cuenta con unos factores motivantes, bien sea desde los mismos proyectos, como los proyectos de interés nacional estratégico. Vemos que la ampliación o el desarrollo para pasar a fase operativa y productiva de estos proyectos hoy se concentran en oro y cobre. Las motivaciones o los intereses de las casas matrices que operan en nuestro país también están presionando un poco para el cambio a otras fuentes de energía, mejorando así los costos, la imagen de responsabilidad ambiental que representan estas industrias. Sin embargo, condicionantes o necesidades operacionales del sector minero en cuanto a confiabilidad, pues la intermitencia en este sector no es aceptable. Y los precios con los cuales entran a competir las fuentes no convencionales con las fuentes tradicionales o las fuentes fósiles entran a ser también un condicionante a la hora de mirar o de emigrar hacia nuevas fuentes. El paisaje institucional, encontramos que hay conocimiento medio de los incentivos y de la legislación acerca de las fuentes no convencionales de energías renovables del país y esta industria se orienta a la tercerización de proyectos, bien sea por acuerdos y contratos de compra y venta de suministro, como lo citaba anteriormente Nicolás. ¿Cómo es el consumo? Hay una parte muy interesante de nuestro estudio que logra, por lo menos, dar contexto o caracterizar cuál es el consumo de energía en el sector minero colombiano. Vemos que dentro del proceso productivo, los costos en insumos energéticos pueden representar alrededor del 19% en promedio para toda la industria. Les pido a todos que consideren esto como un dato relativo, como les explicaba inicialmente, este sector tiene una gran variedad de operaciones donde tenemos operaciones que incluso pueden tener costos superiores o cercanos al 30% dentro de su estructura de costos. Entonces, este es un punto de partida para empezar a analizar cómo se caracteriza ese consumo energético y también es una invitación para que desde la política pública se empiecen a hacer mediciones o hacer como unas encuestas más específicas que nos ayuden a caracterizar el consumo energético de esta industria. Porque cuando abrimos un poco más el panorama y cuando integramos aquellas operaciones industriales o industria conexa como muchas veces lo conocemos, es decir, aquella industria que se ha integrado verticalmente a las operaciones mineras, es decir, operaciones como la de níquel por ser romatoso, acero por parte del río y toda esta industria de cementera, ladrillera, cuando ya la integramos podemos hacer un análisis un poco más general del consumo o del costo que implica estos insumos dentro de su estructura productiva y representa hasta el 50% de los costos operativos. Esto nos hace pensar que en realidad es un insumo de gran relevancia. En este mismo contexto, ya digamos en la caracterización de las fuentes de energía, vemos que el diésel o las fuentes fósiles para el sector minero son las de mayor participación dentro del consumo seguido de la energía que consumen del sistema de interconectado nacional. Entonces, en este contexto ya tenemos el panorama o logramos caracterizar cómo es el consumo del sector de energía por el sector minero en Colombia. Y nos permitimos llegar a estas tres conclusiones que sintetizamos en un ciclo virtuoso porque nos conduce a mirar todo este conjunto de factores y donde ellos son retroalimentados entre sí. Vemos que el papel de la política pública es clave para articular las necesidades sectoriales con las opciones de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable por varias razones. Una de ellas, por el potencial que he reconocido. Segundo, por el compromiso con la transición energética, que esperamos sea un compromiso no solamente de gobierno, sino que sea un compromiso de Estado para que se puedan a largo plazo proteger o mantener este compromiso. Vemos que el desarrollo normativo también ha evolucionado en menos de cinco años. Ha tenido un gran avance y ya vemos cómo los incentivos y cómo lo explicaba el señor viceministro han entrado también a pensarse que sean de fácil acceso y uso. Y también tenemos, por ejemplo, las ventas de excedentes, que era algo que estaba desde la ley 1715 del 2014 y que no se había materializado, no se había organizado legalmente para poder ver esa figura. Y sería muy interesante, y de pronto este es un mensaje para el Ministerio de Minas, poder integrar dentro del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático una línea que fomente las fuentes no convencionales para el sector minero. Esto se articula con la evidencia en donde hay procesos complementarios de las operaciones que ya se abastecen por fuentes no convencionales. Vemos que si bien estas fuentes aún no son plausibles operativo técnicamente dentro de procesos centrales, vemos que hay una tendencia de esta industria por diversificar su canasta energética. Creo que allí tenemos una gran oportunidad para seguir apoyando y vemos que en manos de la academia y la industria se puede tener un rol más activo para integrar estos cambios, porque hay una etapa de cambio tecnológico y cultural y poder empezar a analizar los procesos para que se vean una realidad al interior de las empresas y de todas sus operaciones, tanto centrales como no centrales. Y por último vemos que los precios competitivos y los avances tecnológicos han acercado el acceso y el uso de estas fuentes, donde ya hay experiencias de otros sectores y las nuevas formas de asociación para la contratación de energía, permite que cada vez sea más cercana la posibilidad de tener estas energías en desarrollo al interior de las operaciones, lo cual fomentará y en sí mismo generará un mayor desarrollo de capacidad. Entonces, en síntesis, registramos una baja sensibilidad para integrar las fuentes no convencionales, más por las características operacionales y técnicas, pero este sector reconoce en gran medida la necesidad de descarbonizar y entre ellas las estrategias para poder llegar a ello ha sido el uso de fuentes no convencionales. Muy bien, en este ejercicio nos propusimos analizar cuál era el potencial solar y el potencial eólico frente a los proyectos de interés nacional estratégico y vemos que estos proyectos en la actualidad se ubican en una frontera entre media y alta, tanto del potencial solar como el potencial eólico. También es un mensaje para que logremos tener un estudio o hacer una precisión mucho más específica de los lugares donde se ubican los proyectos. Aquí están, digamos, dibujados o bosquejados en el territorio donde están, más no con una delimitación muy específica. Dada pues las condiciones técnicas de ubicación de los proyectos, no logramos llegar a ese enfoque tan preciso, pero es una oportunidad porque aquí solamente vemos que todo lo que es proyectos que están ubicados en zona norte, que son pines, tienen tanto viabilidad solar como viabilidad eólica. Muy bien, dentro de los beneficios de la implementación de fuentes no convencionales de energías renovables, como bien lo expuso Nicolás, hay unos factores que ya inciden o se ven, se materializan dentro de los beneficios. Colombia tiene unos muy parecidos. Primero, los hemos agrupado en tres partes. Uno, en eficiencia operativa de las empresas, la parte de unos menores impactos y, por último, los aportes sociales que favorecen esta incursión en las energías renovables. En la eficiencia operativa lo vemos en una mayor autonomía del parque generador, lo cual ayuda a reducir costos, el control del riesgo, la volatilidad de los precios de los energéticos y hay opciones de comercializar excedentes de energía, lo cual puede llegar o llevar a tener ingresos extras por parte de las compañías. Reducción de CO2, de gases de efecto invernadero, materializando de esta manera que se pueden producir productos mineros con menor huella ambiental y se han observado tanto a nivel internacional como en algunos casos muy particulares en Colombia el uso o la optimización de áreas de abandono y cierre minero, que también es una propuesta para incursionar y mirar cómo estas áreas pueden ser parte o se pueden brindar, ofrecer para que se desarrollen proyectos de fuentes no convencionales. Y entre los aportes sociales, entre los más evidentes tenemos que las operaciones mineras pueden ser intermediarios o facilitadores a soluciones de aprovisionamiento de electrificación. Creemos que especialmente en las zonas no interconectadas del país, mejorando también su relacionamiento comunitario, aumentando esos niveles de confianza y conversación que necesita esta industria en territorio. Y esto se suma a ser un aporte para mejorar la imagen corporativa de la industria. Entonces, en síntesis, Colombia puede posicionarse como un actor regional clave, partiendo de su potencial y tratando de articular y aprovechar las sinergias de dos sectores como el energético y minero, que aunque diferentes, son complementarios para el desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables. Eso es todo. Les agradezco de nuevo por su tiempo y hasta aquí ya para la presentación. Gracias, Patricia, por dar a conocer esos resultados para el sector energético colombiano. Para los que tienen preguntas sobre estos resultados, favor escribir esas preguntas en el chat. La siguiente presentación es sobre el panorama del uso del recurso energético en el sector minero de Chile, iniciativas en energías renovables en empresas mineras. Para esto, le doy el espacio de 15 minutos a Rodrigo Vázquez. Él es asesor técnico del programa de energía de la GIZ Chile. Rodrigo, gracias por estar acá. Tiene la palabra. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Ojalá pudiese ser presencial, pero bueno, ya va. Creo que ya será. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que se ve? Ya se ve. Perfecto. Mira, lo primero que quería comentarles, escuchando las presentaciones anteriores, muy interesante, que es una discusión que nosotros tuvimos acá también respecto al nombre no convencional. Aquí en las energías renovables se le llamó por mucho tiempo, se le llama, pero se está cambiando, se le llama energía renovable no convencional. El ámbito de no convencional ya crea una especie de, no de rechazo, pero en fondo una negatividad de ser no convencional. Para nosotros en Chile ya las energías renovables son convencionales, así que ya se están hablando de energías renovables, variables y otras. Así que es como, un poco como ha sido el desarrollo esto en Chile. Bueno, como decía, yo lo que voy a explicar es llevar a la práctica un poco lo que también comentó mi colega, lo que es el tema de cómo la minería usa y va a usar las energías renovables en sus procesos mineros. Y para esto quería hacer una presentación donde mostrar un poco el desarrollo que había en Chile respecto a cómo se ha ido integrando y cómo va mutando el tema del uso de los energéticos hacia el futuro. Ahora, primero que todo, nosotros como GIZ hemos estado hace ya bastante tiempo en Chile actuando, ¿cierto? Y este último tiempo del 2014 que tenemos un programa de energía que engloba varios proyectos. No los voy a describir todos por el tiempo, pero el proyecto del cual estamos trabajando ahora es el proyecto, o por lo menos yo estoy trabajando eficiencia energética en minería, que abarcamos el trabajo con grandes mineras aquí en Chile, la minería del cobre, principalmente, ustedes saben que en Chile es la más importante, 11,11% del PIB. Y para nosotros trabajar con estas empresas en poder ayudarles a ser más eficientes, a usar mejor sus recursos y también a evitar emisiones de efecto invernadero, para nosotros es primordial. Entonces, hemos estado trabajando junto con ello, hay una gran abertura, hemos estado trabajando también con la agencia, obviamente nuestra contraparte es el Ministerio de Energía, que va a venir a continuación a explicar también cómo lo han llevado. Entonces, estamos avanzando bastante en este tema. Y también nosotros estamos trabajando en un proyecto de descarbonización que engloba todo el uso de energías renovables y nuevos usos que voy a comentar, como el hidrógeno. Bueno, en Chile en general, la energía renovable viene un poco, se han utilizado de siempre, y solamente para comentarles que desde 1872 la minería utilizó, que en este caso era minería no metálica, utilizó la energía solar en el desierto para desalinizar agua, que también alimentaba toda la minería que bajaba, hacia el puerto de Antofagasta, los que conocen Chile, pueden ver, es un puerto que vive en el norte de Chile, alimentaba también a la gente que bajaba, a las mulas también que trae mineral, y estos procesos fueron diseñados para alimentar a las alitreras, porque los equipos se corroían mucho con el agua salada que se extrae en el desierto. Así que desde 1872 que estamos aprovechando el sol en Chile. Pero bueno, pasando un poco a la realidad actual de la minería del cobre, siendo bien pragmático, la minería del cobre en términos energéticos siguiendo, o sea, el 50% de la minería, de la gran minería, que es la mayoría en Chile, el 50% aproximadamente se utiliza electricidad, este último tiempo, y el otro 50% se utiliza en combustible. Entonces, en ese pasar, la parte de electricidad ha sido suplida, principalmente por contratos a largo plazo con las distintas generadoras y grandes generadoras en Chile, en base a combustibles fósiles, y esa parte está cambiando, que es lo que les voy a explicar más adelante, y también ha incorporado energías renovables para autoconsumo. Pero también está la otra parte, la parte del combustible, que es la parte difícil de cambiar, y difícil de incorporar lo que son las energías renovables o las energías limpias, y eso corresponde, como decía, al 50% y la mayor cantidad del consumo de diésel, debido a que el consumo de los grandes camiones en la minería de Rajoyer. Entonces, ahí tenemos un escenario donde la electricidad, vamos a ver que se puede trabajar con ello en términos de ser sustentable, pero la parte combustible es el gran desafío que tiene la minería chilena. Entonces, comentaba, el 33% en el 2019 del consumo eléctrico del país se consume en faenas mineras, especialmente más localizadas en el norte. Antiguamente, Chile estaba dividida por dos sistemas, el SIN y el SIN, que era el sistema interconectado norte grande y el SIN en el sur, y eso hacía que el sistema mayor del norte estuviera alimentado principalmente por combustibles fósiles, carbón, gas, diésel. Actualmente, como los sistemas ahora están unidos, se ha distribuido un poco la carga, entonces el tema de las emisiones por consumo de electricidad de la red ha disminuido. Pero, en Chile tenemos además la gran ventaja que la minería está situada en lugares donde tenemos un gran potencial, y en este caso solar. Entonces, hay tecnologías de energías renovables que pueden suplir esa demanda que tiene la gran minería. Entonces, lo que se establece acá es que tenemos junto la oferta con la demanda y podemos hacer el match entre estos dos para poder aprovechar al máximo nuestros recursos de energías renovables, porque nosotros como país no tenemos recursos fósiles. Tenemos que importarlo la gran mayoría. Entonces, cuando hablamos de la matriz renovable, ¿qué es lo que piden las mineras en general? La disponibilidad de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que las plantas de concentración solar de potencia, que son las plantas que se esperan a futuro, nosotros ya en este momento se está implementando una, y las plantas fotovoltaicas que tenemos por montones, lo que se pide de ellos es que haya disponibilidad de energía. Entonces, la combinación de plantas fotovoltaicas y de concentración pueden proveer eso. En localizaciones aisladas, la gracia de la generación renovable es que puedes ubicarla muy cerca del consumo. En la continuidad de operación, lo mismo, cuando yo tengo plantas de concentración solar que pueden almacenar energía, yo puedo disponer de esa energía en el momento que quiera. La gran minería funciona 24 por 7, y van subiendo y bajando bloques de potencia, pero en general necesitan energía continua. Y eso es lo que puede proveer esta combinación de plantas fotovoltaicas por el día, plantas CSP, por la tarde-noche. Entonces, y lo otro gran ventaja es que ellos, ojalá, la variabilidad del precio no esté indexada a precios internacionales, y lo que nos entrega la energía renovable es eso, una continuidad de precio en el tiempo. ¿Ya? También, si yo necesito ampliar esa demanda, fácilmente, como las plantas de energías renovables pueden ser modulares en el caso de las plantas fotovoltaicas, y puedes ir escalando, y no necesitas tener una planta grande directamente para suplir todo el consumo desde inicio a fin del proyecto de minero. Y finalmente, la reducción de emisiones, que por supuesto es una de las cosas más importantes que aspira a la energía renovable. Las aplicaciones de concentración solar de potencia, energía eléctrica y concentración solar térmica y fotovoltaica apuntan a distintas aplicaciones dentro de la minería. Primero, la potencia base, o sea, si nosotros tenemos un sistema de almacenamiento, en este caso de sales fundidas, para proveer energía constante a la minería, tenemos una potencia base que se le puede entregar a la minería. Sistemas de producción y refinación de cátodos, o sea, ya a procesos particulares que tienen ciertos consumos particulares, se pueden proveer ya sea completamente o con una parte de energías renovables que incluso están in situ para evitar, en el fondo, la entrada a la red. Eso también corre para lo que es infraestructura minera, los que son edificios, edificios auxiliares, talleres, iluminación, etcétera, iluminación en caso de minería subterránea, ventilación, etcétera, también pueden ser suplidos por instalaciones dentro de la minera. Desalinización del agua, en Chile, nosotros en el desierto de Atacama no tenemos mucha agua, hay agua, pero cada vez tenemos más crisis hídrica y eso significa que a futuro vamos a tener una gran necesidad de agua, no solamente para la minería, sino que también para ciudades, agricultura, etcétera, y todo lo que está entre medio. Entonces, la desalinización de agua que es alta en consumo de energía, ya se está pensando a futuro que como va a haber un estrés hídrico, eso tiene que ser a partir de energías renovables, impulsión de agua de mar, lo mismo, extracción de pozos de agua lejano donde tiene instalaciones que puede ser autónomas, también sirve mucho a la energía renovable. Y en el tema de calor, producción para la producción y la refinación de cátodos en un proceso de electroobtención, el calentamiento de las soluciones ha sido una de las soluciones que se han establecido aquí en Chile en algunas mineras, precalentamiento de agua, campamento, etcétera, y todo lo que tenga que ver con cogeneración y trigeneración también. ¿Ya? Entonces, un poco para mostrar la historia o cómo ha ido avanzando las energías renovables en la minería chilena, quería hacer una breve basada revisión respecto a los proyectos. Uno de los primeros proyectos que hubo y que fueron elaborados, el proyecto estaba hablando del año 2012, o sea, cuando todos pensaban que la energía renovable era muy cara y que no tenía ningún futuro. Hubo apuesta por parte de la minera, en este caso una minera no metálica aquí, Borax, ¿cierto? Fabricación de Borax, en una planta que queda en Arica, ¿cierto? Una planta de 2 megas, una planta bien chiquitita, ¿cierto? Y la gracia es que, aparte de ser una de las primeras que se inauguraron fue en minería. Entonces, además, ellos aprovechan que en Chile tenemos, en las zonas extremas, tenemos algunas ventajas tributarias para poder establecer este tipo de proyectos o proyectos en general, ¿cierto? Y entonces, se hace uso de este tipo de elementos. Además, esta planta, la interesante que tiene es una planta de prueba porque tienen paneles de concentración solar fotovoltaico, que es una tecnología que en realidad no ha sido muy extendida, pero sí se están probando eso, concentración, ocho tipos de concentración, etcétera, paneles bifaciales. Entonces, ha sido una planta que al costado tiene elementos de prueba muy interesantes para poder, no solamente entregar al tema minero, sino que también a todos los otros sistemas. No hay que olvidar que en Chile, a partir del 2012, hubo una escalada exponencial de los proyectos y eso significó que en términos de solares y eólicos ha crecido mucho. este tipo de proyectos en realidad son pequeñísimos respecto a los proyectos que se están estableciendo ahora. Por ejemplo, la planta más grande son de 382 megas de energía solar y también en el caso de la eólica hay un proyecto de una gran generadora que es chilena que es de 608 megas eólicos. Entonces, estamos hablando de dimensiones demasiado grandes. Pero esto, como digo, es el inicio. Después pasamos a otro tipo de plantas que también está dentro de terrenos de minera. Este es más chiquitito, pero la gracia es que cuando es una minera que está muy cerca de la ciudad, entonces lo que pretende en el fondo que con todos los impactos que eso causa, tratar de evitar ese tipo de impacto y por eso en el fondo apostó a tener dentro de la minera tener una planta fotovoltaica que provee el 30% de las necesidades. Ya, la Pozo del Monte Solar ya me quedamos un poco. Pozo del Monte Solar es una planta de una minera en la zona más al norte, en Iquique, ¿cierto? Para proveer energía a las mineras. Aquí hay que hacer la hincapié que las mineras grandes están conectadas a la red. Todas las mineras grandes están conectadas a la red, entonces todas las ventas y compras son a través de contratos, como comentó Nicolás en su momento. Otro parque, Parque Eólico El Arrayán, también otra minera, Antofagasta Minerals, uno de los grupos grandes chilenos de minería. Parque Conejo Solar, lo mismo, 104 megas para alimentar una minera. Parque Javier Solar de 69 y esto es importante porque en el 2016 la minera AMSA, o sea, Antofagasta Minerals con todo su grupo, el 42% de la energía de una mina, por ejemplo, del que se llama Los Pelambres, era alimentada directamente o con energías renovables, ¿cierto? Esto también es un caso bastante interesante, Minera Los Bronces, esta es la primera planta flotante del mundo en un tranque de relaje, además evita la evaporación, etc., en lo cual tiene algunas ventajas, también los paneles son enfriados por el agua, es una planta piloto, pero es bien interesante el caso. Otra planta cerca de Santiago de Chile, que es la capital, ¿cierto? Justamente para proveer energía a una minera pequeña. y en el caso del calor, esta es la planta de concentración solar térmica, que alimenta un proceso de electroobtención en una minera del grupo de Antofagasta Minerals, que se llama Minera Centinela, ¿ya? La idea es ahorrar diésel con este tipo de plantas. La planta de Minera Gaby, que ya la mencionaron, Minera Constanza, también plantas solares térmicas, aprovechando el calor del sol. Y finalmente, comentarles que, ¿cuál es la mutación o el cambio? Es que muchos de estas plantas se están vendiendo, las mineras lo están vendiendo porque obviamente su core business es el extraer cobre. Entonces, la migración va hacia contratar energías renovables con los grandes grupos y ya obviamente grandes empresas como Inami, Escondida, Anglo American, están contratando para llegar en un plazo de 10 años, o sea, un plazo razonable de ser 100% energía renovable. Entonces, ese es el cambio que se está dando en Chile. O sea, está dejando de ser autoconsumo para contratar la energía a los especialistas y que le provean a partir de un contrato. Y para terminar, antes que me rete Sheila, hablaba del 50% restante, combustible. Y nosotros estamos trabajando también en el tema de hidrógeno. El hidrógeno puede ser un driver para la minería. Vemos acá cuáles todas las aplicaciones que pueden tener. No voy a entrar en detalle cómo se produce el hidrógeno, pero se puede utilizar en transporte personal, carga, minería subterránea, respaldo energético, energía, redes de gas que utilizan insumos mineros y finalmente exportación minera, ya sea a través de barcos que utilizan hidrógeno, redes de gas frenes, etcétera. Y finalmente, solamente comentarle que en Chile hay dos consorcios que están trabajando en el tema de hidrógeno, que son a partir del gobierno de Chile a través de Corfo, financió dos programas tecnológicos, uno que es el uso del hidrógeno en camiones, grandes camiones, más de 350 toneladas y en camiones o maquinaria dentro de minería subterránea con celda de combustible que es la tecnología que convierte el hidrógeno en electricidad. Así que, esto es lo que la minería está mirando ahora como reemplazo de combustible o utilizar el hidrógeno para fabricar combustibles sintéticos, los cuales pueden ser utilizados directamente en los equipos existentes. Así que, bueno, hay mucho que contar, pero había poco tiempo, así que le agradezco mucho. Aquí están los datos, si ustedes necesitan más, ahí están. Gracias. Gracias, Rodrigo, por compartir la experiencia de Chile y estamos seguros será un valioso aporte para las empresas mineras de Colombia. Bien, también me complace presentar a Marcel Silva. Marcel Silva es jefe de la unidad de sectores productivos del Ministerio de Energía de Chile, quien nos estará hablando sobre el desarrollo y fomento de políticas públicas nacionales de energías renovables. Con un espacio de 15 minutos, señor Marcel, le cedo el micrófono. Muchas gracias, espero que se esté bien de la presentación. ¿Lo pueden confirmar? Sí, ya se está viendo. Bueno, muy buenas tardes a nombre del Ministerio de Energía y quiero agradecer la invitación que nos han extendido a este webinar en Colombia y también poderles contar sobre los progresos que hemos tenido en energías renovables en nuestro país. Vamos a ver dos grandes, la presentación se va en dos grandes ámbitos, el ámbito de gran escala y el nivel de autoconsumo, destacando, digamos, los factores de éxito que han permitido el gran desarrollo de la energía renovable. A manera de contexto, quisiera, se movió la, tenemos un segundo, bueno, está moviendo la, a manera de contexto, quisiera dar una mirada, digamos, de en qué consiste la mayoría primaria de Chile, que está compuesta básicamente por combustibles fósiles sobre el 67%, cada petróleo y carbón y biomasa, en donde sus principales consumos finales son en el sector de industria y minería, transporte y también algo de servicios públicos y residenciales. En el ámbito de la matriz eléctrica, esto cambia un poco porque, digamos, la composición que tiene la matriz básicamente está equiparada en este momento con la termoelectricidad y las energías renovables, donde va a ser una distinción, casi el 25% de las energías renovables son las, como dijo Rodrigo, llamadas anteriormente no convencionales, pero que ya prácticamente lo de no convencional en nuestro caso ya está quedando de alguna manera un poco extinta. Por otra parte, quería mostrar este gráfico para que veamos un poco la evolución de la generación eléctrica en donde se puede ver que nuestro historial es renovable y también inicialmente a partir de la electricidad y últimamente a partir de la energía del sol y eólica que se han incorporado junto con un poco de geotermia. Esto nos puede dar un indicio también en el gráfico se puede apreciar cómo se ha movido el costo marginal del megawatt hora digamos al principio que era bajo con electricidad comenzó a bajar más todavía con la introducción del gas natural pero cuando comenzamos a sufrir digamos los cortes de gas natural por nuestro país vecino lamentablemente los costos subieron y han vuelto a bajar con la introducción digamos de la energía renovable no convencional en reemplazo del diésel que nos sumó un costo mayor al watt hora. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo llegamos a este punto? A través de un diagnóstico primero que hicimos del mercado en el año 2004 justo cuando ya comenzamos con los problemas de corte de gas natural por parte de Argentina descubrimos y hicimos un diagnóstico que nos permitió ver que a pesar de que somos un mercado pequeño teníamos un gran potencial renovable sin desarrollar. Entonces se determinó cuál es la estrategia para el desarrollo y la inserción de la energía renovable y por una parte está el tema de las medidas y acciones regulatorias y las no regulatorias y de fomento que permitieron en el caso de esta última hacer coordinaciones interministeriales generación de información para los proveedores y para los desarrolladores de proyectos y la disposición también de instrumentos de financiamiento. En el caso de regulatorio a partir del 2008 se publica se promulga la ley 20.257 que establece la obligación a los generadores de energía que eran mayores de 200 megawatts de comercializar al menos un 10% de energías renovables a partir del 2010 y como meta que tenía que alcanzarse al 2024. Pero esto cambia rápidamente en el año 2013 con la introducción de la ley 20.698 que aumenta esta meta al 20% con un pequeño ajuste en los años que es solamente uno al año 20.27. ¿Cierto? Pero a través de las leyes también y aquí voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar después también se crearon las facilidades para poder introducir la facturación neta a nuestro sistema normativo que a través de la promulgación de la ley 20.571 se crea digamos finalmente permite que los generadores residenciales con una capacidad máxima de 100 kilowatt hora puedan conectarse a las redes de redistribución y recibir un pago por los excedentes de esas inyecciones de electricidad que hacían a la red de distribución lo cual fue empleado en la ley 21.118 en el año 2018 para aumentar básicamente la capacidad de 300 kilos y permitir entre otras cosas también la ejecución de proyectos comunitarios en relación a lo que significa la generación de información se estimó el potencial que tenía el país en todas las tecnologías llegando a la conclusión digamos que el potencial que nosotros tenemos actualmente coincide o sea no coincide sino que en el fondo representa 70 veces la capacidad instalada que actualmente tenemos en el país aquí destaca obviamente que el potencial solar que se encuentra en el norte del país prácticamente representa el 94% de todo el potencial de energías renovables que nosotros tenemos en nuestro territorio también se generaron exploradores de energía los cuales permiten digamos identificar cuál es la producción de energía en cualquier parte del país aquí podemos destacar el explorador solar el explorador eólico principalmente y también un conjunto de guías y documentos de orientación para los desarrolladores que digamos permitían hacer apoyar la evaluación de proyectos la conexión la gestión de los proyectos y también de las tecnologías también se realizaron algunos estudios algunos estudios de integración renovable para ver cuánto aguantaba la matriz también se fijaron las proyecciones y los sistemas que comienzan a digamos a pronosticar las energías renovables y por otro lado también tuvimos una coordinación institucional bastante fuerte esto nos permitió que de alguna manera acelerar los procesos que se daban a cabo en distintas instituciones que son relacionadas con el ministerio de energía pero que algunas veces producían algunos cuellos de botellas en los procesos de los desarrollos de los proyectos en el caso por ejemplo de la dirección de general de aguas del ministerio de obras públicas que un trabajo conjunto permitió acelerar la aprobación de las centrales hidroeléctricas en el caso de los monumentos nacionales para la extensión de la red de transmisión en el caso del ministerio de medio ambiente aprobar y mejorar las metodologías de evaluación del impacto ambiental de los proyectos renovables y en el caso del ministerio de bienes nacionales básicamente una política de uso de terrenos fiscales nosotros en el norte de Chile a partir del norte chico casi todo el territorio es terreno fiscal y ahí se han instalado prácticamente más del 75% de los proyectos solares y el 24% de los terrenos eólicos pero todo no es digamos renovable a gran escala si bien es cierto tenemos más de 12 gigas instalados también hay proyectos de PMGD y PMGD los primeros que son conectados a la red de distribución cierto y otra transmisión baja en el caso de los PMGD que tienen condiciones especiales para que se inserten estos proyectos condiciones especiales para los temas de pago que pueden asumirse a un mercado spot o a un mercado de precio estabilizado y también están los proyectos de net billing que son proyectos básicamente de autoconsumo como explicamos permiten a un cliente regulado inyectar electricidad excedentes de electricidad a la red de distribución y ser recompensado y en ese ámbito hemos alcanzado una capacidad de 65 megawatts a la fecha cosa que nos permite cumplir con uno de los compromisos y metas que eslozamos durante este gobierno el presente gobierno pero también existen otro tipo de proyectos que no son eléctricos proyectos más térmicos como los que se han desarrollado por ejemplo en en la minera Gabriela Mistral para la generación de calor y reemplazo de diésel en las calderas proyectos de biogás con biogás histórico generación y proyectos de bombas de calor por ejemplo en hotelería y restaurantes en cuanto al fomento de este tipo de proyectos también se hizo unas líneas de digamos de estratégicas para poder desarrollarlo y también que tenían que ver con la parte regulatoria como explicamos anteriormente la promulgación de las leyes que permitan el desarrollo del net building pero también con herramientas de fomento y generación de información el ejemplo que tenemos acá un programa muy exitoso que nosotros tuvimos era el programa de techos solares públicos una iniciativa que nos permitió instalar sistemas fotovoltaicos en los techos de los edificios públicos pero con el objetivo y con el afán finalmente de poder generar una maduración del mercado generar que nosotros pusimos la oferta sobre la mesa y con eso generamos que los proveedores de tecnología pudieran comenzar a madurar y a la vez también pudimos reducir los precios de los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo también hemos desarrollado un programa de pequeña agricultura que es un trabajo conjunto que hemos realizado con la Comisión Nacional de Riego y con el INDAP con el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario para introducir la energía renovable precisamente en la pequeña agricultura campesina y en los beneficios que otorga la Ley de Fomento al Riego tenemos proyectos de ecogeneración también junto con la GIZ lo cual pretende de alguna manera promover la introducción de tecnología y también contamos con un programa denominado Gestión a Energía Mi PYME que es una iniciativa que tiene como objetivo apoyar la implementación de energías renovables y eficiencia energética a través de un acompañamiento al sector productivo a la empresa a todo el sector productivo esto a través primero de una capacitación después de un diagnóstico autodiagnóstico también que nosotros denominamos asesorías técnicas especializadas por parte de consultores distribuidos y también un apoyo en el financiamiento para poder encontrar digamos los financiamientos suficientes y poder implementar los proyectos respecto a este último punto es importante destacar la labor que se ha hecho generando información en torno a las fuentes de financiamiento nosotros creamos un instrumento una herramienta que se llama Buscador de Fuentes de Financiamiento que permite alojar todas las iniciativas a nivel público que de alguna manera cofinancian proyectos no necesariamente de energía renovable y de eficiencia energética pero que si uno con una pequeña mirada un pequeño ajuste los puede ocupar para poder digamos finalmente introducirse en esto hemos desarrollado el concurso Ponle Energía a tu PYME que adjudicó más de mil millones en doscientos sesenta y dos proyectos con un gran porcentaje de proyectos fotovoltaicos vamos a lanzar próximamente un proyecto NAMA con la finalidad también de cofinanciar proyectos de energía renovable creamos en el año 2017 un crédito de energía renovable con el Banco Estado para energía renovable y eficiencia energética hemos generado un ciento de guías de bombas de calor fotovoltaicos de precios una calculadora de ahorro para ver cuándo se introducen los proyectos de energía fotovoltaico y eso en general ha permitido el desarrollo del mercado de autoconsumo pero ¿cuáles son nuestros desafíos en los próximos años? Los desafíos tanto van relacionados básicamente con la disminución de las gases de efecto invernadero principalmente porque el sector energía es el que mayor contribución hace al alcanzar un 78% de las emisiones totales del país para esto hemos desarrollado la estrategia de carbono neutralidad que se basa básicamente en la eliminación de las centrales de carbón pero también en la inserción de una industria sostenible en la inserción del hidrógeno y de la electromovilidad pero cuando uno habla de esas tres componentes lo que está detrás finalmente está sostenido por la energía renovable no podemos tener electromovilidad si no podemos generar más electricidad a partir de energía renovable no podemos tener un hidrógeno verde si no es con energía renovable y no podemos electrificar tampoco la industria si no tenemos energía renovable pero eso no es todo porque además nosotros estamos preocupados de la eficiencia energética no hemos podido desacoplar aún todavía digamos el PIB con respecto al consumo final de energía como lo han hecho en los países de la UD pero estamos prestos a publicar y aprobar en el Congreso la ley de eficiencia energética no permitir incluir políticas de eficiencia energética para la industria para la minería para la vivienda para el sector de vivienda para el sector transporte y para el sector público entre otros y otro tema que no se nos puede ir también tiene que ver con el uso de térmico los usos de frío y calor en la cual nosotros también no lo hemos abandonado y estamos prontos también a sacar durante este año la estrategia nacional de calor y frío que lo que pretende finalmente es introducir las energías renovables en los usos de calor y frío como ven y como conclusión el país ha desarrollado y ha tenido éxito en las políticas digamos de la inserción de energías renovables básicamente con la introducción de políticas de largo y mediano plazo esto es muy importante que las políticas sean de Estado y no sean de gobierno de tal manera que los trabajos y las actividades que se comienzan no se interrumpan de un gobierno a otro como conclusión por qué las energías finalmente renovables pasan a ser importantes para Chile y en general para los países que pueden contar con ella es porque han demostrado que han sido una opción más competitiva disminuyen la dependencia de los combustibles importados y en los combustibles fósiles además y en nuestro caso que tenemos un gran potencial es una oportunidad de exportar energía pero también soportan la carbononeutralidad eso todo muchas gracias 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 Marcel por esa excelente presentación pero sobre todo por haber aceptado la invitación a este webinar como último punto tenemos 10 minutos para el espacio de preguntas y discusión espacio que será moderado por Sergio Ruiz coordinador del proyecto de materias primas y clima para lo cual solicito a todos los panelistas encender sus cámaras y le doy el espacio a Sergio ok gracias Marcel gracias a los demás colegas por razones de tiempo yo voy a preferir hacer tres preguntas queríamos hacer un panel ya tres preguntas específicas y dejaríamos dos más al público para que esto ocurra o mejor hagamos lo siguiente dejo hago yo dos preguntas y tres para el público para ser más equitativos en la distribución mi primer pregunta sería para nuestros invitados Marcel y Rodrigo en realidad una para cada uno primero voy con Marcel y se ve claramente que Chile tiene un potencial muy claro y lógicamente lo está explotando lo que tú viendo las presentaciones que hemos tenido desde Colombia y cuál sería las recomendaciones de la experiencia chilena al momento donde está el desarrollo en Colombia si me puedes ayudar con tres minutos con la respuesta te agradezco si por supuesto mira nosotros como se vio en la evolución de la generación eléctrica que mostré en alguna de las láminas nos tomó por sorpresa un poco el tema de los cortes de gas natural que se produjeron desde Argentina nos confiamos nos confiamos netamente en la provisión de gas natural al principio eso suscitó a partir del 2004 un corte por la baja en la explotación en el gas argentino y eso nos obligó a nosotros a pensar en las soluciones de corto y largo plazo o sea teníamos que acudir inmediatamente a lo que pasaba pero también comenzamos a pensar en el largo plazo para poder sustentar finalmente las necesidades de consumo de energía que teníamos tanto a nivel regional como comercial o industria entonces el consejo viene dado que uno tiene que prevenir ese tipo de situaciones no tiene que haberse obligado a llegar a ese extremo sino que también tiene que establecer políticas de largo plazo una política que sea estatal no de gobierno una política que sea consensuada con la ciudadanía con los actores del mercado con la academia con la industria con los pueblos originarios ¿ya? entonces y nosotros además de la política que sacamos digamos en el 2015 a final del 2015 la política energética de 2050 que ahora está sufriendo una actualización en este momento la actualizamos cada cinco años tenemos planes energéticos regionales que son levantados desde la ciudadanía y también tenemos planificaciones de largo plazo para ver cómo van a venir los escenarios energéticos y eso yo creo que son herramientas fundamentales que no solamente Colombia sino que cualquier país debería tener digamos presente para prevenir cualquier imprevisto que se pueda dar digamos en los temas energéticos gracias Marcel más que una recomendación política es una recomendación estratégica para garantizar la producción y la industria mi próxima pregunta iría a Rodrigo Rodrigo hemos estado conversando en los últimos tiempos con ustedes el tema que está permanente acá es en relación al hidrógeno verde precisamente que ustedes lo han desarrollado también como GIZ han acompañado el desarrollo en Chile tú te has quedado un poco corto en tu presentación por eso te voy a dar un espacio un poquito más para que nos puedas ilustrar cuál es el potencial de utilizar el hidrógeno verde en la minería y cómo lo están desarrollando al momento también tres minutos gracias el hidrógeno verde surgió principalmente por el potencial que tiene Chile de generar electricidad barata el hidrógeno en general el hidrógeno verde o sea el hidrógeno sacado a través de la electrólisis del agua tiene una gran componente de consumo energético mucho más que el hidrógeno tradicional o convencional a partir del gas natural entonces como Chile tiene un gran potencial de generar energía renovable limpia y barata el potencial eso se traduce en tener un hidrógeno verde también muy competitivo y eso también como en las regiones como mencioné que tenemos un gran potencial en este caso solar de generar energía barata tenemos un hidrógeno verde y tenemos la minería que puede ser un gran demandante de este hidrógeno ¿en qué áreas podría serlo? como mencioné el tema de transporte el tema de transporte para los mineros es un tema no solucionado y que ellos están tratando de cambiar su matriz energética en términos de combustible el hidrógeno puede producir combustibles sintéticos o sea el hidrógeno mezclado con CO2 con nitrógeno etcétera van generando una gama de derivados y en el caso de los combustibles después de distintos procesos de craqueo puede llegar a un combustible que es neutro en términos del balance total capturo el CO2 lo consumo lo genero lo vuelvo a capturar ¿ya? eso es una solución que puede ser de transición mientras tanto están llegando las nuevas tecnologías se están probando en China se están probando en Sudáfrica tecnologías de utilización en grandes camiones mineros de celda de combustible que utilizan el hidrógeno almacenado en alta presión dentro del camión para suplir el mismo proceso con un camión a diésel entonces eso sería un salto cuántico para la minería y también en todos sus equipos mineros ya sea camionetas camiones de menor envergadura sistemas de perforación dentro de minería subterránea principalmente porque el hidrógeno tiene la ventaja de no producir emisión en su uso y también en temas de almacenamiento energético tienen un gran consumo energético también los procesos tienen un consumo energético en el campamento traslado de pasajeros ellos mueven una cantidad de pasajeros al día impresionante entonces ese traslado obviamente también genera emisiones y también todo el uso en sistemas lejanos antenas de radio comunicaciones y pozos lejanos entonces es muy amplia la gama de uso en la minería y la minería si bien es cierto no va a ser el que va a llevar esto al principio pero va a seguir el que lo va a seguir muy rápido que es el fast follower que llamamos nosotros gracias rodrigo seguro que en este tema tenemos que seguir conversando y veamos la interacción que podemos hacer con el proyecto de chile yo tenía preparado dos preguntas más una para nicolás y otra para patricia pero prefiero ahora darles al público si me ayuda a shayla a leer alguna pregunta dirigida a patricia y a nicolás si tengo una pregunta del público de forma paradójica las plantas de generación de energías renovables dependen de recursos no renovables para su funcionamiento demanda de cada vez más elementos de la tabla periódica la cuestión de la abundancia o escasez de minerales es siempre relativa a la demanda que hagamos de ellos en un escenario de crecimiento verde algunos de estos minerales no podrían satisfacer la demanda esperada la pregunta es cuáles pueden ser las soluciones para una transición energética sustentable con el ambiente nicolás si quieres contestar si con gusto bueno este es un tema que también estamos trabajando mucho en nuestro proyecto ya que justamente como se está mencionando estos cambios están pasando muy rápido y la demanda de minerales está subiendo y bajando dependiendo de qué minerales relativamente rápido entonces por ejemplo desde Alemania nosotros tenemos un parque industrial muy fuerte en automobiliario que está cambiando de los carros digamos antiguos a carros eléctricos y hay un cambio muy grande en términos de los inputs que va a ir con eso autos eléctricos necesitan por ejemplo litio si se utiliza baterías y también necesita mucho más cobre que claro si nosotros vemos aquí la región un poco hay un potencial muy grande pero claro si uno mira a la parte ambiental digamos de las emisiones yendo a esa a esa dirección no haría sentido hacer no teniendo una mejor palabra porquería donde se extrae el material entonces cómo conseguir que se extraiga estos materiales de una forma sustentable es uno de los temas principales que nosotros estamos mirando aquí yo pienso que una manera si uno de nuevo regresa a nuestro tema es la integración de energías renovables pero otros temas tanto ambientales como sociales como por ejemplo el uso de agua en las regiones aquí por ejemplo en el norte de Chile y en el sur de Perú son esenciales de cómo adresarlo yo pienso que en el sector está virando un poco por ejemplo ahora en términos de agua uno en muchas ocasiones están construyendo desalinadoras que también tienen un impacto pero no tienen un impacto tan fuerte en la agua dulce digamos en el territorio entonces no son soluciones fáciles y hay un impacto de esta nueva demanda y es justamente eso que tenemos que trabajar cómo asegurar que la minería se haga para que los impactos locales negativos sean disminuidos lo más posible ¿no? Gracias Nicolás y para finalizar tenemos una última pregunta para Patricia ¿cuáles serían los dos subsectores que según tu estudio recomiendas para usar energías renovables? Dos minutos y nos haces un nos respondes esa pregunta gracias pues en realidad es una pregunta que resulta un poco dual porque consideramos que es la integralidad del sector y su ubicación también la que refiere el potencial de generación entonces yo la dividiría en dos partes uno los proyectos ubicados en la zona norte serían proyectos de potencial generador a partir de fuentes renovables y vería la parte de la industria por el uso o el consumo que tiene de energía en este caso la industria metálica lo vemos con potencia todos los proyectos de oro de cobre estos la mayoría están conectados al sistema interconectado nacional entonces allí hay potencialidades tanto para diversificar la matriz bien sea por consumir fuentes desde fuentes garantizando el origen de la fuente renovable o por autogenerar a partir de estas fuentes y en aquella industria no metálica que tiene o aquella industria conexa la minería todo lo que estábamos hablando de la industria del cemento de la industria cerámica acero níquel allí hay potencialidad desde el punto de vista de la demanda entonces miremoslo con esos dos con esos dos objetivos uno como consumidor y otro como generador gracias patricia con esto terminamos el webinar las preguntas que no se pudieron contestar nosotros las estamos recopilando para responderlas a través de correo sergio cedo el micrófono para las palabras de cierre gracias nos hemos pasado diez minutos del tiempo previsto pero hemos empezado un poco tarde entonces estamos con la conciencia tranquila un excelente webinario definitivamente agradezco cada una de las participaciones como GIZ nos comprometemos a seguir manejando la temática la discusión a establecer estos vínculos que tenemos ya establecidos con Chile y Colombia quiero aquí a mis colegas GIZ tomarles la palabra y ver las posibilidades de implementación de temas de energía renovable específicamente en el sector minero lógicamente creo que el trabajo que hiciste Patricia es muy muy pero muy interesante me interesa leerlo a la brevedad posible y completamente y bueno al público en general esperamos que haya sido de su agrado que creo que hasta el final hemos tenido una buena audiencia y esperemos vernos muy próximo muy muy prontamente el próximo año tal vez y de repente el próximo año hablará un poquito más cerca del hidrógeno verde gracias a todos Sergio gracias Sergio por mi parte les deseo si por mi parte les deseo una excelente tarde y esperamos tenerlos en nuestro próximo evento saludos gracias chao chao gracias por todo chao gracias a nuestros colegas desde Chile te falta el hablado Jenny tienes que hablar en chileno tengo corazón de cobre muy bien Jenny muchas gracias todo te salió muy bien a todos muchísimas gracias a todos en serio por la participación sé que fue un poco acelerado el proceso pero valía la pena en serio que sí el tema y todo yo sé que con esto ya se sembraron aquí muchas semillas también y muchas inquietudes muchísimas gracias sí claro súper un abrazo que estén muy bien igualmente gracias 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 Patricia Gamba se fue ya se desconectó quería ver la forma de conectarle en algún momento ok chévere nos vemos por interno listo listo con chévere chévere chévere